Bueno, vamos a hablar acerca de la sueroterapia. ¿Sabes de qué se trata? Bueno, ya vamos a estar charlando con el doctor Matías Suraski, que una vez más se acerca al programa para conocer un poquito de qué manera está trabajando él en este tipo de tratamientos. El doctor Matías Suraski es de la localidad de Coronda, trabaja en su localidad natal, trabaja en Rosario y también aquí en nuestras ciudades sociales, en el COS Atilra. Es médico clínico, es médico oncólogo y es especialista en el tratamiento del dolor. Y queríamos conocer cómo es la sueroterapia, cuáles son los beneficios y qué pasa con esto del tratamiento del dolor. Si es algo nuevo, recién en los últimos años se comenzó a conocer estas palabras, tratamiento del dolor. Bueno, ya lo saludamos a Matías, que gentilmente, gracias a la gente del COS Atilra, me ha dicho que sí. Así que para mí es un placer. Estén atentos y también si mandan mensajes van a ser bien respondidos. ¿Cómo estás Matías? Bienvenido al programa, un gusto que estés otra vez aquí en Mediodías. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar acá y de acompañarte y poder hacer, conocer esto que estamos haciendo en el COS ya hace un tiempo atrás. ¿Qué significa sueroterapia? Bueno, sueroterapia es un tratamiento que hoy está muy, muy de moda, sobre todo en ciudades como Buenos Aires, en Rosario. Y nosotros ya hace un tiempo, hace más de dos años que estamos haciendo este tratamiento acá, con la difusión del boca a boca de la gente. Pero cada vez viene más gente y decidimos también contarle a la población de qué se trata. Sueroterapia son aplicaciones de medicación, que van a ser de forma endovenosa por un suero, con vitaminas, minerales, oligoelementos, analgésicos, sustancias que son naturales, que van a ayudar tanto para el dolor como también a transitar esta etapa de enfermedad de cáncer. Y déjame decirte que tratamiento del dolor no es solo oncológico, también hacemos tratamiento del dolor de patologías crónicas, crónico-benignas o patologías agudas, como puede ser un dolor de rodillo, un dolor de columna, una artrosis, una fibromialgia. ¿Cervicales también? Cervicales, sí. Ayuda y ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene sustancias, vitaminas como dijimos, zinc, selenio, magnesio, potasio, vitamina C, todas sustancias que el organismo necesita para funcionar bien. Y que a veces por la dieta que llevamos, por el estrés o por los procesos de enfermedad, están en déficit en el cuerpo. Y eso conlleva que el organismo funcione mal y se desarrolle alguna patología o se desarrolle el dolor. Y de esta forma, con estas aplicaciones, los pacientes mejoran, mejoran muchísimo y también funciona de una forma preventiva, para darle herramientas al cuerpo para que funcione bien, para mejorar nuestra inmunidad, para mejorar nuestro día a día. ¿Esta desoroterapia se aplica a cualquier edad? Se aplica a cualquier edad. Nosotros generalmente en el COS atendemos pacientes adultos, pero a partir de los 18 años, sin ningún problema. Y está a disposición para el de 18 como hasta el del 90. Es claro. Y ya te digo, hay muchos que lo hacemos acompañando los tratamientos oncológicos, como son quimioterapia, radioterapia, y lo hacemos de forma complementaria, para que el paciente esté mejor, o se hace solamente la sueroterapia para el dolor, o muchos van de forma preventiva, porque se quieren sentir mejor, porque quieren tener más nutrientes en su organismo para estar bien y no enfermarse. Claro, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Exactamente. Matías, ¿esto es ambulatorio? ¿Cuánto tiempo demora la sueroterapia? ¿Son días que tengo que estar internado? ¿Horas? No, el tratamiento depende de cada caso y de cada paciente, y de cada patología. Pero el tratamiento son 45 minutos, una hora. Nada. Es un suero, a lo mejor los que tienen, los que conocieron el centro oncológico, saben que es un lugar muy agradable, entonces se hace sentado en un sillón muy cómodo, le pasan el suero a las chicas de enfermería, que se encargan de pasar y administrar la medicación, mientras estás mirando tele o escuchando música o leyendo, pasan la medicación. Y debe ser una medicación para cada paciente muy exclusivo, digamos, no es la misma medicación para todos, porque de acuerdo, como dijiste, al diagnóstico que tiene cada paciente. Exactamente, de acuerdo al diagnóstico, al problema que lo trae el paciente a la consulta, son el tipo de medicación y la dosis que le aportamos. Pero como son medicamentos, la mayoría son vitaminas, minerales y oligoelementos, cosas naturales, son necesarios para todos. Entonces lo que modificamos muchas veces es, depende de qué patología, aumentar la dosis, agregar algún analgésico, agregar algún enzima o coenzima. Y la verdad que... ¿Los resultados son buenos? Son muy buenos. ¿En cuánto tiempo se pueden comenzar a percibir? Inmediatamente, porque como es un suero que pasa por vena, inmediatamente eso va a la sangre y empieza a estar en el organismo. Sí, uno se siente con más energía para vivir, para salir adelante. Uno siente mucho más energía, alivia rápidamente el dolor y se empiezan a sentir más enérgicos. Claro, porque debe ser tremendo para aquellas personas que sufren dolor, ¿no? No debe haber medicación suficiente para poder paliar ese síntoma. Hay personas, como dijiste, que no necesariamente tiene que estar relacionado a lo oncológico, sino que tienen dolores crónicos de hace años y años y que dan vueltas de un especialista al otro y no encuentran esa solución. Y quizás te ven a vos, Matías, porque yo sé de testimonios que me han llamado, que me han pedido el teléfono del COS a Tierra para poder hacer una consulta contigo. Y se han sentido tan cómodos. Y sobre todo, lo que me dicen, más allá de la cordialidad, la manera en que tratás a tus pacientes en tu consultorio, aquí en el COS, es el hecho de que inmediatamente no tienen ese dolor que tenían antes. Entonces digo, bueno, qué suerte que nosotros a través del programa podemos llegar a ustedes que están en casa y qué suerte que también tenemos a este profesional como Matías Zurovsky y a tantos otros aquí en Sunchales y en una clínica de estas características, de este centro, ¿no? Que es oncológico en Sunchales. Así que, bienvenido sea que te hayas dedicado a esta especialidad, Matías, y que lo puedas aplicar en Sunchales. Sí, tal cual. Y bueno, yo soy un agradecido, como te dije al principio, de poder trabajar acá en Sunchales, en el centro oncológico. Yo tengo que agradecer a Tilra por lo que hace, por los pacientes. Por darle esta posibilidad a la gente de Sunchales y la zona, y de la provincia y otras provincias, porque tratamos pacientes de todos lados. Y de otros países están viniendo también a tratarse con nosotros. El trabajo que ha hecho ETIM para ETIM Ponce, para el cual le tengo que agradecer, porque que yo pueda estar acá también es parte de su gestión y de su trabajo, y que me den todas las herramientas para que yo pueda trabajar y brindar este servicio, es grandioso. Claro, y todo un equipo médico y de salud detrás que te acompaña, nombraste enfermeras, pero hay todo un equipo, ¿no? Hay un equipo hermoso. Ahí, sosteniendo a ese paciente que tiene dolor y que lo que quiere es justamente lograr mejorar su calidad de vida. Sin duda, sin duda. Y ya te digo, la sueroterapia, la quimio, la radioterapia, es una partecita de lo que hacemos. Porque muchos pacientes mejoran ya al recibirlos, al tratarlos bien, al escucharlos. Cuando vos los escuchás, cuando vos le preguntás qué te pasa. A lo mejor un abrazo a veces sirve más que cualquier medicación. Pacientes que tienen, digo, se me ocurre, fibromialgia, que tienen dolor en todo el cuerpo, que hay días que dicen, no me puedo levantar de la cama, Marina, no puedo caminar, no soy la misma persona que antes. ¿Eso también se puede aplicar, la sueroterapia? Exactamente, es un tratamiento que estamos aplicando a pacientes con fibromialgia con muy buenos resultados y que los pacientes mejoran y mejoran rápidamente. Así que, nada, todos aquellos pacientes que necesiten, que tengan alguna duda, estamos a disposición, el equipo del COS está a disposición para poder ayudar, que es nuestra función, ayudar. Exactamente. Matías, otro tipo de patologías. ¿El Parkinson? ¿Se trata con sueroterapia? El Parkinson, la sueroterapia lo va a mejorar, porque como dije también al principio, vos recibís sustancias que el organismo necesita para funcionar bien. Que quizás no está en todos los alimentos. Que no está en todos los alimentos. Por más que hagas una dieta balanceada y específica, necesitas por ahí una ayudita. Es un suplemento. Estas terapias están muy, muy en boga o de moda en países del primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, se hace la medicina preventiva. Entonces nosotros estamos apuntando a eso. No solamente tratar enfermedad, no solamente intentar ayudar a curar una enfermedad, sino también a prevenir enfermedades. Bien. Una pregunta quizás incómoda, pero que mucha gente en casa se lo debe estar haciendo. ¿Qué pasa si este tratamiento es muy costoso? Porque uno habla de lo que está en boga, de lo último, de lo que se viene, de países, grandes países como Estados Unidos, Europa. Lo tenemos aquí en Sunchales. ¿Es costoso el tratamiento o hay facilidades de pago? Mira, la realidad es que siempre que la obra social o la cobertura pueda cubrir estos tratamientos, porque son también a base de analgésicos, siempre que se puede, se trata de que sea la cobertura, la obra social que cubra este tratamiento. La obra social hospital cubre estos tratamientos para todos los afiliados y generalmente hay convenios con la mayoría de las prepagas y de las obras sociales. Sí, me están preguntando esto. Mucha gente ya está escribiendo, Matías. Y también preguntan, ¿qué días venís a Sunchales? Bueno, venía los días viernes, tuve que sumar los días jueves también, o sea que estoy jueves y viernes en la ciudad de Sunchales, haciendo no solamente tratamiento del dolor, sino que también hacemos la parte de oncología, porque también soy oncólogo, así que jueves y viernes en el Centro Oncológico de Sunchales y a disposición para ayudar. Bueno, están, mira, con muchas preguntas del tema del costo y de las obras sociales. Si cubren tal obra social, si no cubren tal obra social. No sé si tenés esa información, pero sí poder decir que se tienen que comunicar a los teléfonos del COS. Sería lo mejor que se puedan comunicar. Los chicos de administración lo van a poder asesorar sobre qué cobertura tiene y sobre los costos, porque no es algo que lo manejemos nosotros los profesionales. Claro. Pero ellos muy amablemente le van a poder responder esas preguntas específicas. Y puede ser a través de vía telefónica, de WhatsApp, de las redes sociales que tenemos en el COS. Así que consulten sin ningún problema y estamos a disposición. Griselda está consultando. Doctor, ¿es lo mismo que ozonoterapia? ¿Ozonoterapia? ¿La sueroterapia? No. El ozonoterapia es a base del ozono, que el ozono es el oxígeno llevado. Oxígeno es O2, ozono es O3. Y se aplica también a través del suero, pero no es lo que hacemos nosotros. Nosotros, nuestro tratamiento es a base de vitaminas, minerales, oligoelementos y analgésicos. Bien. No estás tampoco dentro de ninguna cápsula de ozono, que para eso debe ser la ozonoterapia, ¿o no? No, la ozonoterapia es un aparato que concentra el oxígeno, lo lleva a ozono, eso se extrae a través de una jeringa y se coloca en el suero y lo pasan por venas también. Ah, mira. Nosotros lo que hacemos es una terapia complementaria a base de sustancias naturales. Perfecto. Buen día, Marina. Un genio el doctor Matías. Jorge y yo fuimos atendidos por él. Además, ya cuando te recibe con una sonrisa y un abrazo, ya te cura. Saludos para el doctor Matías Zuraski de parte de Graciela y Jorge Actis. Y ni contarte los chicos de recepción y las enfermeras que te colocan en su erito. Muchas bendiciones para todos ellos. Testimonios auténticos de personas que miran el programa, que escriben. ¿Pueden pasar el teléfono del COS? Preguntan. Sí, lo podemos pasar. No lo sé de mi memoria, pero nos vamos a encargar de dejárselo. Sí, el teléfono del COS, todos me están preguntando sobre eso, teléfonos del COS. Me parece que, bueno, sin ir más lejos, para salir del paso, ingresen a internet, ponen COSATILRA, googleen COSATILRA, teléfonos del COSATILRA y ahí aparecen. Y si no, en redes sociales, COSATILRA, Fundación Atilra, siempre hay teléfonos a disposición. Tengo muchísima gente. Acá está. Gracias, Graciela. Me está pasando el teléfono del COSATILRA para todos aquellos que preguntaban. Gracias. Vieron que siempre hay gente ahí atenta. Es el 423-189. Me parece que es ese. 3493-423-189. Lo vamos a decir de esta manera. 3493-423-189. 3493-423-189. Teléfono del COSATILRA, y si no, bueno, lo buscan, por supuesto, en internet y ahí seguramente vamos a tener todo. Aquí también Marquito Sosa nos da el teléfono. Es un fijo, es un fijo el que decía yo. 423-189. 423-189. Consultas al WhatsApp, al 011-1530-54-4539. 011-1530-54-4539. Y si no, directamente al fijo. Llamás al 423-189 y ahí te van a estar atendiendo y respondiendo la gente del COSATILRA. Por favor, Marina, sí, teléfonos todos. Todos están pidiendo el teléfono. Mirá, te van a llover los pacientes, Matías. ¿Cómo vas a hacer para organizarte? Tenemos muchos pacientes. Realmente, por eso también tuve que sumar un día más. Estoy los jueves y los viernes. Y cada vez viene más gente al centro oncológico de acá, de la ciudad. Eso habla de que la gente se fue enterando de todos los servicios que brindamos, de no solamente tratar el cáncer, sino también ayudar en el dolor. Hay un equipo multidisciplinario genial, extraordinario en nuestro centro. La verdad que yo no soy de acá, yo soy de Corona. Sí, lo explicamos antes. ¿Te sentís como un zunchalense más? Sí, y es un orgullo el lugar que tienen ustedes. Realmente es el mejor de la provincia y venimos a decir que es uno de los mejores del país. Esto no se ve en todos lados. Y realmente uno que viene afuera y lo ve, yo lo tomo, me pongo la camiseta y lo quiero al COS porque realmente trabajar en un lugar de estas características, con todas las herramientas para poder ayudar, es increíble. Y que lo tengamos acá en su chale, que lo tengamos en Santa Fe, es grandioso. Entonces, de esa forma uno puede hacer medicina como corresponde y uno puede ayudar como corresponde. Sobre todo en una situación tan difícil, como es el tratamiento de cáncer, como es dar ese diagnóstico, acompañar a ese paciente, a las familias, a sus seres queridos. Y si no tenés el diagnóstico de cáncer, también el tema del dolor, como dijimos antes. Hay tantas patologías que la gente sufre también y mucho. Y son quizás enfermedades silenciosas, como la fibromialgia, que no se ve, pero que se siente que solamente la persona que padece el dolor sabe de qué estoy hablando. Así que, por más médicos humanos como vos, Matías, muchas gracias por venir al programa. Creo que el mejor homenaje y las mejores palabras son estos testimonios donde hablan acerca de tu persona, no solamente como profesional, sino también como por tus valores. Bueno, muchas gracias. Gracias a los pacientes que mandaron mensajitos. Y gracias a todos los pacientes y la gente de Sunchale que me recibe con mucho amor y realmente me dan ganas de venir cada vez que vengo porque siempre son muy atentos. Me cuidan y me miman como si estuviera en Coronda. Así que muchísimas gracias y gracias al Centro Oncológico, gracias a Marco Ibi que escribió, a Etim, por permitirme formar parte de este gran equipo. Bueno, seguimos con mensajes. A ver, el último, porque tengo que cerrar la entrevista porque está esperando otro invitado por otro tema también importante. Para el dolor, ¿son muchas las secciones? Depende el cuadro, depende de los casos, depende del tipo de dolor y lo vamos evaluando a medida que el paciente va evolucionando. Evolucionan rápidamente. Y aparte nosotros, más allá de la sueroterapia, combinamos con medicina convencional, con tratamientos naturales, con otro tipo de terapia y el conjunto es lo que ayuda y lo que hace bien. Depende del caso, van a ser los resultados, muchas veces los resultados se ven muy rápido.